Buen día, muy bien, un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por habernos atendido. Sí. Digo, ¿le sorprende a ustedes esto de que se siga insistiendo con que la empresa aceptó el preventivo de crisis y no que se explique qué es lo que realmente aceptó el Ministerio? El Ministerio de Trabajo todavía no abrió el preventivo de crisis. En el día de ayer estuvimos reunidos y el Ministerio procedió a suspender los términos de la ley 24.013 por los cinco días hábiles, de acuerdo a los artículos de la ley y las resoluciones, y ha pedido más documentación. A la empresa le ha pedido otra clase de documentación. A nosotros nos ha hecho traslado del descargo que hicimos nosotros la semana pasada, va a decir la semana pasada. A nosotros nos ha hecho traslado de una documentación que nosotros pedíamos, que para nosotros no estaba faltando. Y también ha hecho traslado al otro sindicato, a Gremia, para que conteste. Y bueno, porque en planta estamos todos, no es que se sale con una parte toda. Si todos hablan de salir todos juntos, tirando todos juntos, no somos nosotros solos. Bueno, sé que se le ha hecho traslado, se le ha hecho traslado a la empresa de nuestra documentación y se le ha pedido otra documentación que aporte en ello, y a nosotros se nos ha dado traslado a esa documentación de parte contable que habíamos pedido. Bueno, ahora tenemos que, también todos tenemos 72 horas para contestar a toda esta documentación. Así que todo sigue igual. Pero digamos, el fallo del ministerio no es que dijo, sí, acepto ingredio en el preventivo de incrisis, entonces la empresa puede generar las medidas que quiere generar. No, 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 todavía no. Por eso suspendieron los términos de la ley. O sea, bueno, todas las documentaciones que presentamos nosotros, que presentan ellos, bueno, el ministerio tendrá que resolver si da curso o no. Pero hasta ahora no empezaron a correr los plazos. O sea, se suspendieron los plazos por cinco días hábiles. Así que estamos como si no hubiese pasado nada todavía. Está todo presentado, a la vez se va presentando más documentación, se sigue pidiendo, pero no se abrió el preventivo de incrisis. Hasta ahora eso no sucedió. Como dijeron que se había atentado, no, eso no es así. ¿Tampoco han llegado telegramas, ni mucho menos? No, no, no ha llegado ningún telegrama. Bueno, todas las partes quedaron, hemos quedado en seguir dialogando, o sea, en respetar, hemos quedado en respetar la paz social. Eso lo hemos firmado los dos, en mantener la paz social. Hasta que, bueno, tenemos otra audiencia la semana que viene, nuevamente, para juntarnos allá. Vamos a ver si tenemos alguna audiencia privada, para poder seguir avanzando los temas que ellos pretenden, algunos temas que pretendamos nosotros, a ver qué punto de acuerdo podemos lograr. Pero no, hoy, por hoy, sí que todo igual, hasta ellos no van a haber una audiencia. Y la presentación, más la documentación que han agregado, la que hemos agregado nosotros, los descargos, bueno, va a entrar otra documentación que se nos ha pedido a todos, bueno, y después, no sé, la semana que viene, creo que si son cinco días hábiles, creo que sería el viernes, bueno, ahí tendrán que resolver si sigue esta situación, si seguimos dialogando en plataforma privada, o se da apertura al preventivo. Pero hoy, por hoy, no está abierto el preventivo. Carlos, ¿siguen manteniendo ustedes contacto con las autoridades municipales? Sí, yo todavía no, porque estaban las corridas, pero sí, yo no decía, ayer estuvo, porque acá actúan no solo de Varadero, sino de Chacabuco también. Claro. Muchas veces actúan los intendentes, actúan conjuntamente, hemos ido con los intendentes también conjuntamente, y ayer estuvo un diputado, que es de Chacabuco, que participó activamente en estas negociaciones, con el vice, con el ministro, con la empresa, bueno, es un apoyo grande que uno tiene, bueno, eso ayuda, ¿viste?, porque ves que toda la comunidad se está acompañando, tanto sea de un lado o del otro, ¿viste? Nosotros no tenemos ningún diputado, pero las reglas anteriores siempre hemos tenido, hemos ido juntos, sé que se han comunicado juntos, nos han llamado nosotros cuando han tenido algún resultado, y hasta ahora, gracias a Dios, yo no me apoco ya. Yo, viste, en esa, yo siempre digo que acá tenemos que estar todos juntos, todos precisamos de todo, porque no somos nosotros solos, yo estoy hablando así como, no te estoy hablando solo de Ingrid, ¿no es cierto? En este punto, en este caso, somos nosotros que tenemos que plantar todos los nuestros. Sí, sí, por supuesto. Tenemos todas las otras fuentes de trabajo. Nosotros no, yo no me puedo quejar. Acá no hay colores, no hay color de piel, no hay problemas perronales, no hay ciénica de colores políticos. Ahora, por colores políticos, bueno, dentro de dos o tres meses se puede plantear, ya cada cual tendrá su favoritismo, pero hoy, hoy es una fuente de trabajo, y yo creo que vos fíjate que el pueblo no ha acompañado tanto en temas que no fue en los años 90 como ahora, cuando son causas justas, fuentes de trabajo, que perjudican a la familia, que perjudican a la ciudad, que perjudican a los comercios, que perjudican a todos. El pueblo siempre acompañó. Hemos hecho semejante marcha a la plaza el otro día, con 24 horas también, que venía un poquito el caldo de cultivo ya hecho, con todas las empresas como venían, la ruta. Y todo eso te acompaña, pero, viste, la gente quiere, bueno, que sea el tema, sea ese, bueno, eso acompaña. Yo por eso digo, a nosotros no han acompañado. Las veces que yo me he pedido, yo no puedo decir que no, no puedo decir nada, han estado, viste. Ahora, estas últimas semanas yo no he hablado, bueno, porque tenemos un montón de cosas, viajes, reuniones, porque estamos en la reunión nosotros, presentaciones, preparar papeles, el otro día tiene que llegar a las 12, 11 y media, corriendo, después para salir a certificar todo lo que tenía que hacer el ministerio, volver a mandarlo a la provincia también, porque teníamos que mandar. O sea, va y vení, va y vení, bueno, ahora de vuelta, ya recién reunido con el contador para darle toda la comentación, bueno, para que date mañana o el viernes sábado preparar todo para mandarlo a la plata, o sea, andaba un poquito a la corrida, viste. Pero, bueno, con eso yo no he hablado, pero ayer nos estuvieron acompañando un diputado, gente también de las otras personas, creo que es el que está yo de intendente, estuvieron charlando, bueno, la verdad que no, 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 yo no me siento que no esté acompañado. Yo leía recién antes de hablar contigo una nota que salió publicada en el día de ayer en un medio colega de la ciudad de San Pedro, donde entrevistaban al secretario de gobierno de nuestra ciudad, Martín Genut, donde hablaba de la crisis laboral de Varadero y él en el reportaje decía que ninguna medida del gobierno, refiriéndose al nacional, cree él que haya desencadenado todo esto que está sucediendo en nuestra ciudad. ¿Vos cómo tomás eso? ¿Qué pensás de esa respuesta? No sé si en alguna medida, pero yo pienso en alguno, por ejemplo en Atanol, que si ella le abría la importación, eso perjudicó mucho. Vos fíjate que si ellos no le permitieran a Atanol importar, tendrían que fabricarlo acá, y eso, bueno, sería para mí un resguardo para la industria de Varadero, digamos, en este caso Atanol. Después, bueno, vos fíjate, el sistema económico se vino muy abajo y la situación económica, está verdad. Vos fíjate, tenemos tres industrias que son alimenticias, alimenticias, que no estamos hablando de alguna cosa que vos la podés dejar alimentar, tenés que alimentarse, bueno, vas a tener que bajar la calidad, vas a tener que ir a cantidad, pero, y bueno, están sufriendo industrias alimenticias, eso digo, la situación la ha creado, cuando se han abierto las importaciones y se han hecho este tipo de políticas, ya nos pasó en el 90, con Antón Cavallo, es muy real, vos fíjate que automáticamente suceden todas estas cosas, nosotros nos pasó en el 90 y pasó un montón de industrias, porque nosotros estábamos, estábamos a Laguna Padra, me acuerdo, tres o cuatro, me acuerdo que nos instalamos en los programas de televisión y todo, éramos varios de esa época, y ahora también, o sea, ahora tenemos varios embaraderos, en ese momento era uno de baraderos, otro de otro lado, otro de otro lado, bueno, que se sentía en todo el país, ahora tenemos embaraderos, tenemos envidia de constitución, hace poquito también, o sea, se está sintiendo cuando vos abrís, y la gente no tiene poder adquisitivo, el mercado interno se tica, esas son consecuencias que después se... Entonces, con esto no coincidís con eso de que las medidas del gobierno no hayan desencadenado esto. Y no, porque una sí, una tenía que ver, si yo quiero que si le cierran la importación o le permiten importar eso, importar, y bueno, tener que fabricarlo acá, eso favorece. Y lo otro, para mí, para la política económica, al restringirse todo, la gente no tiene poder adquisitivo, no se mueve de acá adentro, bueno, todo cae, fíjate que la carne cayó un 55%, un 60%, un 200%, bueno, ahora capaz que levanta con el tema de que en Brasil tuvieron todo ese despropósito que pasó ahí con la carne, bueno, tener el maíz, que se podía ver una planta de aceite, que se importa muchísimo y bueno, nadie la levanta, o sea, se podía ver levantado, bueno, yo creo que eso, el hecho de la política, de haber adquisitado los salarios, sabemos que acá, todo el mundo lo dice, yo no soy economista, pero todo el mundo lo dice, el salario es lo que mueve la economía, en general, bueno, el salario se articó, la economía se articó, no hay vuelta a Dios. Carlos, ¿cuál es el propósito de la reunión de esta tarde o de esta convocatoria que han hecho todos los sindicatos allí en el soberbo? Mira, yo no te entendí, porque mira, llegué anoche a las nueve y pico de la noche, casi a las diez, me avisaron que en mi año en la reunión se juntan todos por la comunidad, todavía no pude hablar, estamos para hacer reunión ahora, ahí me iba a informar, viste bien como era, pero yo sé que invitan a todo el mundo, consejales, la intendenta, la iglesia, los periodistas, y yo calculo que debe ser para hacer un, como es, algo en conjunto, algo que sirva, yo para mí, viste, hemos hecho dos hermosos actos, digamos, manifestaciones maravillosas del pueblo verdadero y no lo aprovechamos porque la desperdiciamos, eso tendría que haber ido a, con él es la primera que nos agarró, viste, todos medio ahí de golpe, el cueva a las siete de la tarde a las mediodía para ese tema, bueno, se marcha, pero después el otro, viste, también que tuvimos mala suerte porque iba a venir a algún canal y bueno, justo teníamos la muerte de los maestros, impresionante la plata, viste, bueno, enfrentado con el gobierno es muchísima más noticia, viste, acá no vino nadie, pero si no instalamos el tema allá se desperdicia, instalamos el tema allá se crea, se potencia, se abre más puertas, a pesar de que las puertas las hemos abierto, se han abierto, porque estamos hablando de todas estas reuniones con el, ayer que lanzaba el ministro y el vice ministro y todos reunidos con el tema este, no es que no se han abierto puertas, pero por ahí, viste, esto te ayuda, te abre el ojo a alguna otra persona que también puede ayudar y bueno, pero bueno, yo creo que hay que tratar el tema, hay que tratarlo a nivel nacional, no hay vuelta de ojo. Carlos, te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Gracias a vos, saludos. Carlos Tusset, el secretario general del SOER, hablando con nosotros esta mañana aquí en contacto directo contándonos de la situación de Ingridio.